Por último, en Deportes se realizó con éxito la carrera Juntos Avanzamos. Todo un éxito resultó la carrera Atlética Juntos Avanzamos 2024, con la participación de 2.500 corredores, entre los cuales los ganadores fueron David Eduardo Vázquez Ruiz y Carla Celénez Ramos. Pepe Sánchez, director general de Juntos Avanzamos a Luis Potosí, se mostró agradecido con la población por la gran respuesta que se tuvo en esta cuarta edición de la carrera, que como gran novedad, tuvo la meta en el estadio Alfonso Lázaro Ramírez. Dentro de lo que fueron los resultados generales, en la categoría general, la distancia de 10 kilómetros en la rama varonil, el primer lugar fue para David Eduardo Vázquez, quien hizo un tiempo de 29 minutos y 42 segundos. El segundo sitio fue para Calid Galván Amaya, en lo que fue la rama femenil, el primer lugar fue para Carla Celénez Ramos, con un tiempo de 35 minutos y 57 segundos. El segundo sitio fue para Aidea Laura Hernández, y el tercero para Blanca Estela Rodríguez Coronado. En silla de ruedas, 5 kilómetros, la primera posición fue para José Leonel Aguilar. En segundo sitio, David Israel Ceballos. En la rama femenil, quedó Juana María Guadalupe Zúñiga Medina, y tercero, Jenny Bautista Medina. Zona Deportiva, Noticieros San Luis Potosí.